Es momento de hablar también con Dolizio Mara Niño en el municipio de Pamplona porque en las últimas horas el tema de la seguridad en este municipio fue analizado por las autoridades regionales y locales. Muy buenos días Dolizio Mara, ¿cómo amanece Pamplona y qué pasó en esa reunión? Gracias, buenos días para usted y para todos los televidentes. Pamplona amanece con compromisos que han adquirido las autoridades del municipio pero también los presidentes de Juntas de Acción Comunal que se reunieron en un consejo de seguridad ampliado. Lo que se busca es ofrecer seguridad a todos los ciudadanos, tanto del sector urbano como del rural. Dos concejales organizaron para que esta reunión ampliada de seguridad se realizara. Los presidentes de Juntas de Acción Comunal pidieron más cámaras de seguridad y aumento en el número de policías. Es un espacio muy importante donde dialogamos con la fuerza pública, con la comunidad, con los presidentes de Junta donde tuvimos la oportunidad de escuchar directamente ellos cuál es su percepción de la seguridad del municipio y como lo mencionaba el señor alcalde, lo más importante es ese trabajo mancomunado. Se analizó la propuesta de construir una subestación en los barrios de Simón Bolívar o un CAI móvil para la seguridad de sectores como Santa Marta, El Progreso, entre otros lugares que tienen foco de inseguridad. Vamos a trabajar fuertemente en aspectos de seguridad, cámaras, la subestación de policía en Simón Bolívar, las alarmas comunitarias y el aspecto sobre todo del tratamiento hacia la población migrante. La Policía Nacional y el Ejército anunciaron que continuarán con el patrullaje en conjunto por todo el municipio. La idea es que de la mano con nuestra Policía Nacional se integran patrullas, las cuales son mixtas y pues la idea es hacer un mayor impacto y presencia sobre el casco urbano de Pamplona. Para finalizar, las autoridades le han dicho a todos los ciudadanos que es importante, si se registra algún delito, denunciarlo a través de los medios digitales. En la información que tenemos desde el municipio de Pamplona, Adolesio Maraniño para Oriente Noticias, estamos informando.